Sí, es así. En Villa de Tique me dijeron que las instalaciones han mejorado muchísimo, lo cual es muy bueno para todos los chicos que han participado y sus entrenadores. Hay que ser consciente de cuanto más torneas tengamos en el país de este tipo, mejor, más posibilidades, menos costos, no digo que sea barato, pero menos costoso es empezar esa carrera profesional. También tenemos que ser conscientes de que, como decía Gastón, es un primer paso. No podemos caer en la equivocación de pensar que jugar a nivel future sea ser ya un tenista profesional. Es recién un primer paso, los chicos tienen que ser conscientes de eso, sus entrenadores también, y saber que este tipo de torneos les da la posibilidad de sacar sus primeros puntos, lo cual les abre las puertas para ir a jugar torneos de una mayor jerarquía, que es un segundo paso a nivel challenger, pero si vos lo ves desde el lado económico, siempre ha sido muy costoso el inicio. Entonces, eso es muy difícil cambiarlo. No creo que se vaya a conseguir sustentar un tenista, un chico, jugando futuros. Es una etapa de inversión también. Es una etapa que hay que pasar, hay que apuntar a algo más alto. Pero es muy valioso tener este tipo de torneos en nuestra ciudad, en nuestro país. Cuanto más tengamos, mucho mejor. Bueno, buenas tardes.